Bueno, por aquí una bonita bici Saliendo a la rotonda Mucha brisa Una esfera No me voy a andar sin ocupar, ¡a veinte, veintiuno! Espero que termine de llover para cuando llegue por allá El sonido de los pájaros La tranquilidad queda en montarse ¿Qué tal? Está corriendo mucho, mucho, mucho bici Pero el clima está fresquito Para la hora que sale a montar Una bellaquita de profesión No gusta pa' el problema No gusta la mano, tuja de misión No tengo la margen y me la fuga Dice la abro Arriba la puerta si la abro, baby Compáreme con la que sea, yo la pacto Y yo voy a ser millonario desde el pacto De mi, baby, ninguna rebaja La Jordán nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te gusta como yo no te haga Se respira paz y tranquilidad En este bosque he visto Varias fotos que quedan muy bien No sé si están dentro No sé si están dentro Venimos por ahí Con un flow bien cabrón Por aquí seguimos rotaditos Piales No sabes lo que se va a sentir Vamos a ver Vamos a ver Bueno, buenas, amigos Poniendo en el alma a la vaina Muy bueno Por aquí hemos llegado rotaditos Hoy sí Arrotón Llevo 58 minutos hasta Arrotón Mucha brisa Ya empezó el solecito A pegar Porque puede ser que con el culo me te tope Me siento dichota Sin salir del bloque No me quieren partir No tienen con qué Ronca Pero no pueden con mi pum pum Con mi pum pum Con mi pum 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 Como mi pum pum, en mi pum pum Hoy esto puedes ver una cosa que es una misa y después que soy de una y una de las cosas de la y una de las cosas que se sienten para esta comunidad y todavía es la ciudad que les va a tener un lugar Les pido tope ¿Por qué puede ser que con el culo me te tope? Mis sueños y yo tan Si soy el desbloque No me quieren partir Si tienes con qué Rota Pero no puedes con mi pom pom Dice alguien que me rompa Pero no puedes con mi pom pom Con mi pom pom Con mi pom pom Rota Gracias. 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 Bueno, y la naturaleza me brinda aquí los manguitos. Oy, oy, oy. ¿Qué tal, ah? Míralo acá. Por allá veo otro. Por allá otro. Por allá otro. Ya están así. ¡Menecitos! Ñomi, 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 Ñomi. Vean. ¡Mmm! ¿Qué tal? Está delicia. Es rico rico. Único del sol. El sol ya me va a darlo. ¿Y qué tal? Sólo el viento los bajó para mí porque pasé y ya estaban ahí. ¿Ahora en qué los llevo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios mío! ¿Cuántos me voy a comer? ¡Mmm, Ñomi, 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 Ñomi! Pues solo me arrisque 4 manguitos y los otros para llevarlos porque no voy a poder pegar el reto. Bueno, por si me de hambre, aquí los llevo, sus 3, me acabo de entrar, llevo otros 2, llevo otros 2, ah me llevo 5 para el camino por si me de hambrecita no me alcanza. Los mejores mangos, que mangos para dulces, deliciosos, sin gusanos ni nada, ricos, y lo mejor, el viento me los entregó, como 4, quién sabe si puedo pedalear igual, pero aquí toca, voy rotadito, imposible. Pues no sé si ustedes observan lo mismo que yo, pero los paisajes son muy buenos, uy perdón, ya empezó a hacer efecto el mango. La carretera. Bueno, nada más que bajo un poco el sol y por acá ya hay más árboles, más sombras, menos que bajo un poco el sol. Porque vengo a 31 grados centígrados, si lo miran, es suave, porque la brisa está muy bien. Igual la idea era irme rotado y soltando piernas. Bueno, y acá vino a rescatarme mi hija con Daniel. Me había acabado el pub y me estaba dando duro el sol. Fue de la ciudad mi aelsin. Cuando me había acabado el demonstrate el mar y se tomó el bar y se lo compara todo. Yo quiero playa, fiesta y arena, gózate la vida, madre, en la cadera. Playa, fiesta y arena, la vida solo una y no hay tiempo pa' pena. Playa, fiesta y arena, gózate la vida, madre, en la...